Bienvenidos a 15 Minutos News, soy María Marún desde nuestro estudio en Miami, Florida. En Hallandale Beach, Florida, un hombre vociferó insultos antisemitas contra un rabino frente a una sinagoga. Luego del ataque al judío, el sujeto se fue y regresó con una bolsa llena de excremento humano. Una mujer que filmó el video con su celular comprobó que eran heces humanos lo que el atacante dejó en la entrada del recinto religioso. Cuando el hombre fue descubierto por la mujer, este se retiró y gritó, ¡Muerte a los judíos! El presidente Joe Biden condenó los ataques contra los judíos en todo Estados Unidos y afirmó que son despreciables y deben detenerse. La crisis migrante en la frontera sur de Estados Unidos se intensifica. En La Jolla, Texas, Fox News grabó un video donde se observa al menos 40 inmigrantes entrando al territorio estadounidense. El número de personas superaba con amplitud a los agentes fronterizos quienes detuvieron solo a la mitad del grupo. Por otra parte, otros 53 migrantes decidieron entregarse a las autoridades. Estos procedían de Rumania, Venezuela, Guatemala y Honduras. El gobernador de Texas, Greg Abbott, dijo que esta situación incrementó el tráfico de drogas en el estado. Un individuo que conducía un Mustang arrolló a toda velocidad a un motorizado que circulaba por North Bay Village en una scooter. Las imágenes fueron captadas por el dash cam de otro vehículo y obtenidas por WSVN. El motorista fue enviado al hospital y se encuentra en recuperación. El conductor del Mustang rojo se dio a la fuga y los policías trabajan para ponerlo bajo arresto. La escuela secundaria de Bartram Trail en Florida modificó de manera digital unas 80 fotografías de estudiantes mujeres que posaron para el anuario. Los directores de la institución educativa lo hicieron por el código de vestimenta y ordenaron editar las fotos para agregar más ropa a las chicas con camisas escotadas. La situación levantó una fuerte polémica. Los padres y algunos críticos aseguran que es una decisión sexista y atenta contra la autoestima de las alumnas. Y por aquí terminamos nuestro noticiero 15 Minutos News. Muchas gracias y hasta pronto.